Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Nuevamente incinerado bus de la empresa de transporte libertadores en la vía Tami Arauca. La mujer que sufrió accidente en el frigorífico sí tiene contrato con la administración municipal. Vuelve y juega personas que querían invadir unos terrenos en la vereda Mate Gallina. Gobierno Nacional y Departamental han dejado solo a la alcaldía de Tami sobre la problemática de los indígenas. Indígenas del departamento de Arauca necesitan tierras para dejar de ambular en las calles. Administración Municipal de Arauca se comprometió en realizar unas compuertas en las cuatro veredas afectadas por el invierno. Diputado Nacer Cruz fue elegido presidente de la Comisión Tercera de la Asamblea Departamental. Y nuevamente queman un bus de la empresa Libertadores en la vía que de Arauca comunica al municipio de Tami. En menos de 24 horas ya son dos los buses incinerados de esta misma empresa. Un nuevo bus de la empresa Libertadores fue incinerado en el departamento de Arauca. Los hechos se registraron entre Flor Amarillo y Santo Domingo, jurisdicción del municipio de Tami. Según uno de los pasajeros, en este tramo dos personas que se encontraban en la vía le hicieron la señal de pare al conductor. Y este se detuvo para que subieran las dos personas que aparentaban ser campesinos. El bus inició su recorrido nuevamente cuando metros más adelante el conductor fue encañonado por los dos sujetos que se subieron al vehículo y lo obligaron a parar, donde se encontraban dos hombres en motocicletas armados en la vía. Allí las cuatro personas se identificaron como miembros de la disidencia de la FARM, obligaron a bajar a todos sus pasajeros y les dejaron sacar todas sus pertenencias. Los subversivos tenían varias pimpinas de gasolina y de inmediato procedieron a quemar el bus de la empresa Libertadores. En menos de 24 horas dos vehículos de esa misma empresa han sido quemados en carretera del departamento de Arauca. Y la mujer que sufrió un accidente en el frigorífico del municipio de Arauca sí tiene contrato laboral y la EPS fue la encargada de trasladarla a un hospital de Bucaramanga, asegura la Secretaría de Agricultura del municipio. La Secretaría de Agricultura Municipal confirmó a este medio de comunicación que doña Nelly Contreras, que sufrió un accidente en el frigorífico de Arauca, sí tiene contrato con administración. Desde el momento que en el Consejo Municipal me citaron y me invitaron para explicar este tema, siempre lo dije, tenían contrato, no todos, porque el frigomatadero exige alrededor de 25 operarios, no tenemos sino 18, siempre han tenido contrato, que se terminó el día 20, sí, hasta el día 20, como lo dije en el Consejo también, y obviamente por razones de que se necesita parar el frigorífico por fuerza mayor de la obra que se va a realizar allí. Según la Secretaría de Agricultura, a doña Nelly Contreras no se le reventó ninguna manguera, sino que fue cuando ella manipuló una de las válvulas. Desafortunadamente, como dice, desde que yo estaba aquí en dos años no se nos había presentado un accidente, no fue que hubo, que se reventó una manguera, como dicen, hubo mucha desinformación, fue de pronto que ella al manipular la válvula se abrió con mucha fuerza y le agarró vuelo la manguera, que es lo que dicen los compañeros que estaban al lado. La verdad, pues, rogar que doña Nelly se mejore pronto, que es lo importante, y ahí en adelante, pues, ellos determinan si toman alguna acción de tipo legal contra el municipio, pero la verdad que se ha tratado de llevarle la mejor manera de apoyar a su familia, la que quedó aquí con su, no desampararla, y obviamente apoyarla a ella con los gastos adicionales que tienen en su atención que se está haciendo en Bucaramanga. La EPS de Comparta la remitió a la ciudad de Bucaramanga, y los medicamentos también se les están entregando. Claro, ella se remitió a la empresa, la remitió por contributivo a la empresa a la cual ella está afiliada, y los medicamentos que no son pos, obviamente se los está suministrando, pues, la alcaldía, algunos que son muy pocos, porque no han requerido así medicamentos muy costosos tampoco, pero sí se le apoyó a ella para los gastos adicionales en Bucaramanga, de la acompañante. Doña Nelly Contreras está afiliada a la EPS de Comparta con el sistema contributivo. La remitió Comparta, contributivo, usted sabe que Comparta ya tiene subsidiado y contributivo, sí, o sea, por eso le digo a veces, pues, el afán de pronto, obviamente a nadie quiere que le pase un accidente de estos menos a una señora, pues que tiene mucho rato trabajando, tiene mucha experiencia en su trabajo. Doña Nelly lleva, venía de la administración pasada, o viene de la administración pasada, entonces una señora que no puede decir de que no tiene experiencia, de que no conoce, no, a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento un accidente. También se le está prestando las ayudas a las personas que la acompañan en la remisión en la ciudad de Bucaramanga. Y vuelve y juega. Algunas personas querían invadir nuevamente unos terrenos en la vereda Mata de Gallina. Afortunadamente, la presencia de las autoridades logró que las desalojaran. La administración municipal de Arauca realizó un desalojo en la vereda de Mata de Gallina del municipio de Arauca, donde personas estaban tomando unos terrenos de esta localidad. Más de 27 familias se encontraban en estos lotes. El día jueves 15 de marzo llevamos a cabo un desalojo en el sector de la vereda Mata de Gallina, en el sector posterior de la plaza de ferias de ese sector. Allí había alrededor de unas 27 familias que habían construido unos cambuches. Se llevó a cabo ese desalojo. Se le permitió a las familias que desmontaran lo que habían construido, se llevaron los materiales, tanto el zinc como la madera. Infortunadamente, utilizaron estos materiales para volver a invadir. En el día miércoles, el día de ayer, volvimos a llevar a cabo esta actividad de desalojo con el apoyo de la Policía Nacional, con el apoyo de la Comisaría de Familia. Volvimos al predio. Hablamos con la gente que ya había instalado incluso puntillos para agua. Habían empezado a construir unos pozos sépticos en este predio. Y procedimos a desmontar todos aquellos cambuches que habían construido nuevamente. Y obviamente, atraer de manera, con la incautación que se hizo, el material que tenían en ese momento. Las familias que están realizando estas invasiones se deben de postular en los programas de vivienda que tiene el Gobierno Nacional y el Municipal. La idea es que estas familias acudan a los medios legales a través del Fondo de Vivienda para que se postulen a los diferentes programas que tiene el municipio de Arauca. Es claro, y eso se les ha dejado a ellos, que el alcalde de Arauca, Benjamín Socaguía, se ha manifestado que no va a permitir que hayan invasiones en el municipio de Arauca. Y en el Fondo de Vivienda, pues, hay algunos programas, como le explicaba a unas personas que, de acuerdo a sus características, veo que aplican para algunos subsidios de construcción en sitio propio, porque tienen incluso lotes en otras partes con escrituras. Entonces, les manifesté que se acercaran a la Alcaldía Municipal, al Fondo de Vivienda, y que, pues, revisaran sus situaciones y se postularan para estos programas de vivienda para que hagan las cosas de manera legal. Al parecer, algunas personas estarían vendiendo lotes que están invadidos. Esta mañana me llamó una señora para consultarme sobre ese tema, porque supuestamente le ofrecieron un lote en ese sector que tenía un costo hasta bastante alto. La verdad es que no me manifestó quién se lo estaba vendiendo, pero es una práctica que normalmente ha sucedido en otras invasiones, donde algunas personas profesionales de las invasiones ocupan los lotes y, posteriormente, los venden. En el municipio de Arauca existen 27 invasiones, que están desde hace muchos años. En este momento hay alrededor de 27 invasiones, pero son invasiones que venían desde años anteriores, hace 10 años, 12 años, 4 años, 5 años, y han venido creciendo. Hemos encontrado que en estas invasiones incluso hay personas de nacionalidad venezolana que se han metido en estos predios. Según el secretario de Gobierno Municipal, los predios que se encuentran en Belo Horizonte y en San Vicente están en el proceso de legalización con la ACNUR. Hay unos procesos de legalización, por lo menos en Belo Horizonte y en San Vicente se está procediendo a legalizar a través de ACNUR y opción legal estos predios. Incluso algunas de las personas que ya han sido caracterizadas están procediendo a vender, a negociar estos predios que están en proceso de legalización. Entonces, decirle a la comunidad que estos predios que se encuentran en Belo Horizonte y en San Vicente, que están en procesos de legalización a través de ACNUR y de opción legal, que son agencias internacionales que le están colaborando a la comunidad, para lo cual el municipio de Arauca se ha comprometido a ceder esos predios. De igual forma, la gobernación de Arauca no van a poder ser ni vendidos, ni enajenados, ni entregados de ninguna manera. Ya las personas que han sido caracterizadas son las que van a ser objeto de legalización por parte de estas entidades. Esta administración recibió 19 invasiones y esas mismas han ido creciendo. Son invasiones que de alguna manera se habían detectado, pero cerca de esas invasiones había otras invasiones que estaban pequeñas, pero que han venido creciendo. Entonces, por eso ya tenemos el dato de 27 invasiones que vuelvo y le reitero, durante esta administración, pues hemos hecho lo que legalmente podemos para evitar que se promuevan nuevas invasiones. Hasta este momento hemos impedido la conformación de cuatro invasiones en estos dos años y medio de gobierno que llevamos, dos años, dos meses. Y pues la verdad es que volver a llamar a la comunidad a evitar este tipo de prácticas, porque la verdad es la medida en que la ley no lo permita y podamos actuar de manera inmediata, vamos a impedir que este tipo de acciones se lleven a cabo. Al parecer en Arauca habrían profesionales en invadir terrenos y luego venderlos a un buen precio. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Número 6389 Fortul, calle Sexta, número 2203, teléfono 889-9030 Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632 La Esmeralda, carrera cuarta, número 619 Arauquita, carrera sexta, número 527, teléfono 883-6168 Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495 Empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Esquema de rutas de recolección ordinaria De 2 a 10 de la mañana Café Sector La Virgen Villa del Maestro Villa del Prado Sector Cementerio Urbanización El Moriche Urbanización El Rodeo Fundadores El Olímpico Sector Terpel Brigada 18 Flor de Millano Brisas del Llano Urbanización El Trompillo Buenavista Terminal Aéreo Terminal Terrestre Sector Vía Aeropuerto Antiguo Mata de Venado Piquetierra Costa Hermosa Centro de Adulto Mayor Orcón Frecuencia Martes, jueves y sábado De 1 de la tarde a 7 de la noche Avenida Carrera 19 Carrera 20 Carrera 21 Avenida Rondón Avenida Juan Farfán Avenida Daboín Avenida Quinta Avenida León Parque Simón Bolívar Parque Caldas Plaza de Mercado Cristo Rey Cárcel de Arauca Alcaldía Zona Rosa Brigada 18 Invasión Bello Horizonte Invasión San Vicente Universidad Nacional Vía Nacional Desde Caño Jesús Hasta el Relleno Sanitario Las Garzas Frecuencia Domingos El gobierno nacional y departamental han dejado solos a la alcaldía del municipio de Tame con la problemática indígena. En el próximo mes de abril se realizará una mesa entre el gobernador y los siete alcaldes de los municipios de Tame. La administración del municipio de Tame se encuentra preocupada por la reubicación de algunas comunidades indígenas en esa localidad, pero las diferentes instituciones han dejado solas a la alcaldía. Nosotros lo que hacemos es que hemos hecho el llamado al gobierno departamental y a todas las instituciones que están dentro del comité de justicia transicional es que la responsabilidad del municipio en el momento de una reubicación de una comunidad indígena no solamente le compete al municipio sino que están involucradas otras instituciones. El llamado ha sido que la reubicación de estas comunidades nosotros lo vemos bien porque lo necesitan y son seres humanos, pero también la atención directa que deben tener las diferentes instituciones. Según la funcionaria en Tame se han capturado algunos indígenas por homicidios. Tenemos casos puntuales en comunidades donde en este momento la policía ha capturado tres indígenas por homicidio, tenemos otro que el año pasado fue capturado por violencia intrafamiliar y violaciones, pero también tenemos el caso de la membración de un venezolano hace poco de dos meses en la cual a través de este resguardo indígena especialmente pues se dio y que esto prendió las alarmas y que lo hice público aquí en el comité de justicia transicional y hice el llamado al gobierno por un proceso de reubicación que se nos avecina del municipio de Fortuna, una comunidad indígena que ahora quiere vivir en el municipio de Tame y que la gobernación pues va a adquirir los predios. También fue de que estos predios sean analizados y que sean concertados con la comunidad campesina y sean concertados con las mismas comunidades indígenas, porque en este proceso de reubicación pues se presentan muchas cosas como se presentó inicialmente con la comunidad Caño Mico que hoy se llama Palma Real, en la cual la comunidad campesina no quería que los indígenas llegaran por muchos motivos, que les robaban las gallinas, los marranos, en fin, pero que finalmente se logró una conciliación y que se pudo reubicar. Los indígenas del municipio de Tame han causado muchos problemas para la administración de esta localidad. Hemos tenido muchos problemas desde el año pasado con las comunidades indígenas, ellos cuando quieren bloquearnos las vías las bloquean solicitando el apoyo y el cumplimiento de algunos compromisos de parte del gobierno municipal y del gobierno departamental, pero pues aquí es donde hacemos el llamado, nosotros tenemos actualmente 14 resguardos formalizados, dos en proceso de formalización y uno que nos llegaría al municipio de Fortúnez, entonces estaríamos hablando casi de 17 resguardos y que nuestra capacidad presupuestal pues no es la suficiente para abarcar todas las necesidades y es aquí donde queremos el apoyo de todos los municipios, por no decirlo de esta manera, y del departamento. En el mes de abril se realizará una reunión donde exigen la presencia de los siete alcaldes y el gobernador de Arauca. Bueno, en los próximos días vamos a estar en una reunión para ahorita en abril donde las mismas comunidades indígenas están pidiendo la presencia de los siete alcaldes del departamento, del gobernador, al Ministerio del Interior y por supuesto al municipio de Tame para presentar como un pliego de peticiones y ver qué soluciones vamos dando dentro de los procesos. Obviamente el municipio de Tame juega un papel importante por ser el municipio que más resguardos tiene y que desafortunadamente los recursos de nosotros son muy escasos para poder abordar tanta problemática. El hurto en las vías del departamento de Arauca ha disminuido, pero están saliendo a pedir dinero a las personas que transitan en los diferentes ejes viales. El tema del hurto, eso se ha acabado bastante. Recordemos que hace poco sucedieron hechos que lamentar porque consideramos que no es la forma de cómo los indígenas cómo se involucraron en un proceso y cómo ellos cogieron de cierta manera algunas mañas, pero que en este momento lo que hacen es salir a las vías a pedir dinero para que les permitan el paso. Eso es algo que ya hemos venido tocando en todas las mesas de trabajo indígenas para poder lograr que los mismos gobernadores de cada resguardo tengan sujetos a su gobernabilidad y eviten que sus indígenas salgan a hacer este tipo de hechos. Sin embargo, en algunos casos han sucedido que algunos vehículos no paran, pues están siendo flechados, como tenemos el denuncio de un vehículo del día juez de la semana pasada, pero ya estamos en materia de trabajo con las comunidades indígenas frente al tema. Con la reubicación de una comunidad indígena en Tame, se completarían 17 resguardos indígenas en esta localidad, uno de los municipios con más resguardos indígenas en el departamento de Arauca. Y las comunidades indígenas del departamento de Arauca necesitan tierras para cosechar y así dejar de deambular por las calles de la ciudad, ha asegurado la Defensoría Regional del Pueblo. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca se mostró preocupado porque la población indígena en esta región del país son los más vulnerables por el conflicto armado. Es así que la pobreza, el hambre, los ha llevado a cometer delitos. Desafortunadamente, la población indígena es una población de altísima vulnerabilidad en el departamento de Arauca. El conflicto armado y la marginación social en que se han mantenido los dueños ancestrales de esta tierra los ha llevado a que se queden sin tierra, sin territorio, a que estén varias comunidades en vía de extinción física y cultural. Desafortunadamente, a veces el hambre, la pobreza lleva a la delincuencia y desafortunadamente también se han tenido algunos casos que comprometen a la población indígena. Esto no debiera ser, esto no debiera ser. Creo que en Arauca hay posibilidades de vida para todos. Luego, el llamado será para que se activen las instancias necesarias para que la población indígena pueda tener condiciones de vida digna y sobre todo se les garantice el tema de la tierra y el territorio. Para el Defensor del Pueblo, el Gobierno Nacional y Departamental han dejado solo a esta población. Sí, creo yo que la marginación a la población indígena es histórica. Creo yo que no es de ahora y desafortunadamente no es en Arauca solamente, pero tal vez, como dijera en otra ocasión el antiguo obispo de Arauca, las peores condiciones para la población indígena están en Arauca. En Arauca se hará una mesa con los indígenas donde participe el Gobierno Nacional. Ha habido unos compromisos con el Ministerio del Interior y desafortunadamente tampoco se han logrado cumplir. Esperamos que, eso lo ha pedido la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior pueda agendar esa reunión y se pueda avanzar sobre todo en los planes de salvaguarda y en la concertación con la población indígena. La Defensoría del Pueblo de Arauca ha entrado en diálogos con las alcaldías para que tomen acciones con los indígenas. Sobre todo se ha hablado con las instituciones, las alcaldías y las alcaldías han hecho algunas acciones que no han sido suficientes o que a veces han sido acciones que no han tenido el efecto esperado. Ojalá que la población indígena pudiera, como dije antes, tener tierra y territorio que les garantice condiciones de vida digna y así no estarían deambulando en nuestras calles. A los indígenas del Departamento de Arauca lo que le falta es que el Gobierno Nacional les garantice las tierras para que no deambulen en las calles de los diferentes municipios. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Esquema de rutas de recolección ordinaria. 4 de la tarde a 12 de la noche. Roja. Sector Córdoba. Carrera 16 a carrera 15 entre calles 21 a 24. Santa Fe. Santa Fecito. Unión. Sector Américas. Carrera 16 a carrera 4 entre calles 19 a calle 20. Sector Lagunitas. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. Fucsia. Hospital. Américas. Sector Avenida Quinta. Urbanización Coviaraucaima. Sector Puente Internacional. Meriviano 70. Urbanización Bosque Club. Urbanización Araguanay. Urbanización Guayacán Reservado. Urbanización Guayacán Plaza. El Chircal. San Carlos. Colegio Santo Domingo. Urbanización Santa Lenita. Urbanización Santa Bárbara. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. La administración del municipio de Arauca se comprometió a construir unas compuertas en las cuatro veredas donde hay mayor riesgo por la llegada del invierno. Tienen más de 6 mil millones de pesos para invertir en este sector. El alcalde de Arauca recorrió las cuatro veredas donde se han visto afectados por el río Arauca. La administración municipal se comprometió a hacer unas compuertas. Esto fue un recorrido que se hizo de una manera muy responsable con la Contraloría Departamental, con la Personería, con la Secretaría de Obras Públicas del municipio, con la Junta de Acción Comunal de estos sectores, del Torno, La Payara, Barrancones, donde hicimos un recorrido para mirar los sitios críticos y sus afectaciones que tuvieron en la ola invernal pasada. Y se pudo evidenciar de manera personal los grandes problemas y complejos que es nuestro río Arauca. Es así como la Contralora quedó preocupada de mirar que se han hecho unas inversiones allí, que el río Arauca ha cambiado el curso en más de una ocasión. Se han construido unas defensas para mitigar el riesgo, pero que debido a la dinámica de nuestro río Arauca, cambia el curso en cada creciente y las mitigaciones que hemos hecho parecen insuficientes. También el Burgomaestre le mostró a los organismos de control las inversiones que la administración ha hecho en este sector. Hicimos este recorrido para que se pudieran dar cuenta de las inversiones que ha hecho el municipio de Arauca, que hemos acudido prontamente a socorrer a estas personas y a darles como esa salvación con las obras que se han hecho allí medianamente. Lo único que nosotros hicimos como alcaldía es estar atentos a esta situación y hacer este recorrido con la personera, con la Contralora y con los presidentes de juntas. Para el mes de abril se hará una reunión en la vereda La Payara, donde participarán la comunidad y los presidentes de juntas. Para el próximo mes, después de Semana Santa, en los primeros días vamos a tener una reunión en La Payara, donde van a converger todas las comunidades para consensuar un tema de corregir los fallos que trajo la inundación pasada y abrir unas compuertas para que las sabanas de Arauca se puedan inundar y así darle un descanso a las crecidas de nuestro río Arauca. Esto es una posición que debe ser consensuada con la comunidad, por eso en los primeros días del mes de abril, en la segunda semana creo que quedó pactado, vamos a ir a la administración municipal, va a ir a la Contraloría, vamos a invitar a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, a la Personería y a los técnicos para mirar la viabilidad de abrir unas compuertas en los sitios críticos para ver si el río Arauca deja de estar amenazando a todos estos habitantes. La administración municipal tiene aforado más de 6.000 millones de pesos para la mitigación del invierno en este sector. El municipio de Arauca más o menos tiene aforados para esta parte, 6.200 millones de pesos creo, para la mitigación del riesgo en el Barrancones, el Torno Corocito y La Payara, donde vamos a ver si de una vez por todas le metemos la plata a estas compuertas, que es la recomendación que nos han dado los campesinos y algunos técnicos, para entrar a solucionar en parte la problemática de estos sitios críticos en el río Arauca. Con las compuertas se podría mitigar un 50% de los sitios críticos en estas veredas del municipio de Arauca. Yo pienso que esto lo deben de diagnosticar, son los técnicos, vamos a ver cuál es la mitigación que vamos a hacer con esto. Bueno, hasta ahora no estamos diciendo que eso es lo que se va a hacer, se va a hacer una mesa técnica, que parece ser que es la posición más viable, ya que realmente uno queda asombrado cada vez que crece el río Arauca, cambia de curso en todos estos sectores, perjudicando a los campesinos y amenazando a toda la población de Arauca. Pero el estudio final lo tendrán los profesionales en la materia, en la reunión que se llevará a cabo en el mes de abril, en la vereda La Payara. Y el diputado Nácer Cruz fue elegido recientemente como el presidente de la Comisión Tercera de la Asamblea Departamental. El diputado de Arauca, Nácer Antonio Cruz Matus, fue electo como presidente de la Comisión Tercera de la Asamblea Departamental. Allí cursan tres proyectos presentados por la Administración Departamental. Hemos sido electos por parte de los miembros de la Comisión Tercera o de Políticas Públicas de la Asamblea Departamental, como su presidente, y al diputado José Sierra, también del partido de la U, como su correspondiente vicepresidente. Aquí están cursando tres proyectos de ordenanza. Uno, que versa sobre la política pública de empleo, que le corresponderá aquí al suscrito adelantar la respectiva presentación de la ponencia. El otro, sobre la política pública dirigida a la población con discapacidad, que estará a cargo del diputado José Sierra. Y el proyecto de política pública dirigido a la población afrodescendiente, que estará a cargo del diputado Leison Botir. El proyecto de política pública donde beneficia a la población con discapacidad, los contratistas deben de cumplir con lo estipulado en la ley. Bueno, ese es un reclamo que ha hecho el diputado Carlos Hernández, en razón a que se deben cumplir los términos mínimos que establece la ley en cuanto a la vinculación laboral de la población con discapacidad. Lo que hemos hecho es un llamado como Asamblea Departamental para que todos los entes del orden nacional, departamental y municipal acojan la correspondiente ley y permitan la inclusión laboral de esta importante población. Así como usted mira que en centros comerciales de la ciudad de Bogotá se desarrolla, donde la población con discapacidad tiene a cargo la seguridad interna de estos centros comerciales, como uno mira en algunas otras gobernaciones donde se cumple la cuota mínima de participación por parte de la población con discapacidad, y pues este es el reclamo que estamos haciendo para que podamos incluir a cada una de las EFEGRA y de los sectores que permita la administración pública y que se le pueda hacer exigible al sector privado para que también desarrolle a cabalidad los términos de la ley. Después de Semana Santa, ¿la Asamblea Departamental le hará debate a estos tres proyectos? Bueno, hay unos términos que establece el nuevo reglamento de la Asamblea Departamental y dado que el día de mañana terminamos sesiones ordinarias de la semana y entramos a Semana Santa, luego de Semana Santa estaríamos dándole la presentación de las ponencias a cada una de estas iniciativas que ha presentado en buena hora el Gobierno Departamental. Los diputados esperan que en los debates participen todas las personas o comunidades que se benefician con estos proyectos de política pública. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!